Este sábado 10 vamos a tener una nueva edición del Mercado Concentrador. En esta oportunidad vamos a hacer una temática más tirada a lo gastronómico, así que tenemos muchísimos más comercios adheridos al Mercado Concentrador, a la tarjeta Masú, porque estamos aprovechando también todos los comercios nuevos que se adhieren y que van a participar y que colaboran en el Mercado Concentrador de la Municipalidad, los adherimos a la tarjeta Masú. Y en esta ocasión también vamos a tener emprendedores gastronómicos y todo aquel artesano, emprendedor y productor que tenga derivados de productos que tengan que ver con esta línea gastronómica que estamos marcando en el Mercado Concentrador, va a ser un solo día, eso es muy importante aclararlo, va a ser un solo día, y lo que más estamos apostando es a lo que nuestro Intendente Walter Wotto nos pide encarecidamente que es en estos tiempos difíciles de conseguir productos a buen precio, que nosotros hagamos el esfuerzo en conjunto con los comercios de poner el punto en eso, en que tengan buenos productos con buenos precios. Fuera de lo que es la línea de gastronomía que va a estar participando los distintos comerciantes, ¿se seguirán teniendo los productos esenciales, que ya sean carne, verduras, que suelen haber en las sesiones anteriores? El clásico Mercado Concentrador que es carnes, verduras, frutas, huevos, pastas, pescado, lo vamos a tener. Eso se va a ampliar también un poco más, va a haber una pescadería nueva, artículos de limpieza, va a haber bazar, va a haber una línea muy importante que la conseguimos, que es todo alimentos sin TAC, que eso hasta ahora no lo teníamos y que en esta oportunidad del mercado lo vamos a conseguir. Así que bueno, repito, este sábado 10, a pedido del Intendente Walter Wotto que los precios van a ser muy accesibles, muy accesibles, ya estamos recibiendo los precios de los distintos comercios, así que conseguimos el objetivo que nuestro Intendente nos estaba pidiendo. ¿Dónde se realizará esta nueva edición del Mercado Concentrador y en qué margen de horario será? Como va a ser un solo día, vamos a hacer un margen de horario ampliado, va a ser de 12 a 20 horas, en el Cochocho, sábado 10 de agosto. Aclaro y remarco que es el sábado 10 de agosto porque va a ser un solo día, pero con una ampliación del horario. Así que estén atentos, 12 horas se van a abrir las puertas y ahí sí van a empezar a poder comprar los productos que ofrecen el esfuerzo conjunto entre el comercio y el municipio de Ushuaia. ¿El vecino que no tenga la tarjeta Masu, ¿podrá tramitarla en ese lugar? Aparte de poder tramitar la tarjeta Masu en ese lugar, nosotros tenemos el trabajo en conjunto con las demás áreas, así que va a estar zoonosis del municipio de Ushuaia, rentas, va a estar salud, también dando algunas charlas de... también le pedimos a las distintas áreas que se adecúen a lo que va a ser el nuevo Mercado Concentrador, así que va a dar charlas de nutrición y va a estar atención al vecino por primera vez en el Mercado Concentrador, así que le damos la bienvenida también al área del municipio que se adhieren, junto con lo que vos me preguntabas, que era tarjeta Masu. En el mismo momento pueden blanquear la tarjeta ahí, hacer los reclamos, pedidos, y nosotros les podemos explicar, como ya no está la tarjeta física, cómo bajar la APS y cuáles son los pasos para tener la tarjeta inmediatamente. Gracias. 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 Gracias.